Continuando con la información, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango emitió un señalamiento a las autoridades de Gómez Palacio para que otorguen mejores condiciones para los migrantes y vecinos de la colonia Santa Rosa. Denuncian la presencia de desechos, estes fecales y ropa sucia en las principales calles. La Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango, con cabecera en el municipio de Gómez Palacio, Copricet, informó que mantiene una alerta sanitaria a raíz de la alta concentración de los migrantes que se encuentran ubicados en la colonia Santa Rosa del municipio de Gómez Palacio. El titular de la dependencia, Jesús Rentería Chávez, resaltó que ante la presencia de la generación de desechos, estes fecales, ropa sucia, que se encuentran por las calles Vergel y Juárez, es que se determinó emitir un señalamiento a la autoridad municipal para que atienda esta situación que aguarda y afecta a los habitantes de dicho sector habitacional. Resaltó que luego de haber efectuado un recorrido por la zona con algunos verificadores, se detectaron las condiciones sanitarias insalubres, en las que se ve perfectamente las malas condiciones de suciedad, misma que pudiera generar la aparición de casos de hepatitis, como lo que se presentó en la comunidad de la Villa Nazareno. Finalizó diciendo que se solicitó la presencia del área de servicios públicos con la intención de poder dar limpieza a la zona mediante las cuadrillas o bien crear la estrategia con la que el fecalismo no se practique al aire libre, ya que en ocasiones se llegan a concentrar cerca de miles de migrantes, por lo que rebasa la capacidad de atención de algunos habitantes en la zona que les brindan sus hogares. Con imágenes de Cristian Morúa para Telediario, Lupita Cuevas.